Música Ahora junto a Yamila vamos a conocer platos principales. Así es, ahora vamos a conocer un emprendimiento familiar, más específicamente un restaurante que está ubicado en la ciudad de Mendoza, en donde nos mostraron las distintas recetas caseras y de elaboración propia que ofrecen al público. Que se pueden consumir en el lugar o si no también ofrecen un sistema de viandas para particulares y empresas. Nosotros hace 25 años que estamos en la zona, comenzamos con este negocio, quisimos hacer un emprendimiento familiar, hasta el día de hoy trabajamos en familia. Siempre preocupados en brindarles lo mejor, trabajamos con productos de calidad, para que nuestros platos sean como es lo nuestro, que yo siempre digo rico, rico y caserito, se come acá en la casita de Donaldo. Desde el local, su propietaria nos contó sobre la gran variedad de productos que ofrecen a sus clientes, combinando la calidad y la atención personalizada en sus servicios. La casita ofrece a sus clientes una amplia variedad en comidas caseras, pastas, pollos, en distintas salsas preparadas por nosotros, es nuestra especialidad, el pollo preparado de distinta manera, tenemos también variedad en sándwich, pizzas, unas empanadas muy ricas, todo casero, esa, los pollos rellenos, los sándwiches, lechoncito, matambre casero, etcétera, etcétera. Y bueno, por último lo que quería agregar también es para que la gente sepa que nosotros preparamos viandas, de la misma manera, toda comida casera, bien completas, para empresas y también para las casas de familia. Tenemos una amplia variedad en platos, lo puede disfrutar, nuestras comidas son caseras, es un negocio familiar, nosotros hacemos todo para que se sientan bien, como en su casa, la atención es personalizada, trabajamos en familia, también quiero invitar a toda la gente a conocer nuestra cocina, para que allí vean cómo preparamos nuestros platos, todo se prepara al momento, toda la comida es fresca, casera, contamos con una amplia variedad en vinos y bebidas gaseosas, por supuesto. Quiero en este momento saludar a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, a nuestros proveedores, a todas las familias que nos siguen siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!